Como ministerio le presentamos un plan de acción en el Estado. Los diputados que conforman la comisión Adhok y el secretario técnico de la presidencia Alex Segovia se reunieron este lunes para analizar las reformas a la ley de asocio público-privado y abordaron los temas polémicos, entre ellos el del agua. Ese es uno de los puntos cruciales para optar por el segundo desembolso de Fomilenio que asciende a 277 millones de dólares. Los parlamentarios de las diferentes fracciones legislativas que en el pasado insistían en que el tema del agua debería ser incluido en el acuerdo mostraron este lunes una posición diferente. Lo que se busca es tener ahora la opinión del gobierno, de la empresa privada sobre estas reformas tan importantes para la ley de asocio público-privado. Nosotros vamos a ver que el agua no se privatice, lo que hemos dicho bien claro pero si no están opuestos pues no hay más remedio pero lo único que queremos es la inversión en el país, que la gente tenga mejor calidad de vida. Pero hoy por hoy lo que me hizo saber el doctor Segovia es que el tema agua sale de esta ley. Los partidos ARENA, PCN y PDC argumentaban que el Ejecutivo no tenía capacidad para invertir en almacenamiento, distribución y calidad del agua. Solo el FMLN fue enfático al defender el agua como un bien común. Por otra parte, la concesión, los contratos y la deuda pública derivados del asocio público-privado serán aprobados por el Congreso. Si la deuda pública no pasa por el Parlamento, no generará compromiso económico del Estado con los inversores. El tema del agua para el FMLN es un tema irrenunciable, ¿verdad? El tema del agua es un tema de interés social para todos los salvadoreños y las salvadoreñas. La ley que se aprobó el año pasado por parte de la Asamblea es una ley pero necesita ser mejorada. Necesita ser mejorada para que cumpla con el objetivo estratégico que tiene esa ley que es atraer inversiones grandes al país en proyectos estratégicos. Mientras tanto, el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, OCDC, se mostró complacido por la decisión de los parlamentarios y agregó que aunque falta la aprobación de la Ley General de Agua, este es un buen inicio. Las intenciones siempre han sido de algunos sectores, tanto nacionales como extranjeros, de poder entrar a hacer negocio con el agua y nosotros consideramos que eso no debe estar pasando en el país. También se analizó el rol de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador Proeza y se acordó crearlo por decreto legislativo. Cabe señalar que dicha agencia existe por decreto ejecutivo.